La esencia de Brooks Brothers es la tensión entre la tradición y la modernidad. Esos elementos que deben ser preservados y reinstalados en el tiempo. Es la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas telas y, por supuesto, el valor de la historia. Eso es Brooks Brothers. Está continuamente apelando y reinterpretando los clásicos del vestuario de la modernidad. Entonces yo veo a mis hijos y de pronto reconozco las mismas chaquetas que usé yo el año 78 y que por de pronto las tomé de mi padre, que las usaba el año 55. Que da cuenta que hay una cultura del cuidado, del amor propio, del respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos y, por supuesto, a nuestros hijos. Eso es Brooks Brothers al final del día. El vestuario tiene la maravilla de darte la posibilidad de ser quien deseas, quien sueñas ser.